Curso de Pintura de Mándalas sobre Piedras Los mándalas son útiles para la activación de la energía positiva tanto interna del individuo y la del entorno que lo rodea. En el interior de nuestro hogar mejoran la captación de energía y generan un ambiente armónico. En nuestro cuerpo provoca instancia de relajación y paz interior. Te invitamos a que conozcas más sobre ellos y aprendas a pintarlos de una forma novedosa. La palabra mándala o mándele proviene del sánscrito, y significa círculo sagrado. Es un símbolo de sanación, totalidad, unión, integración, el absoluto. Un mándala es básicamente un círculo, es la forma perfecta, y por ello nos representa el símbolo del cosmos y de la eternidad. Al construir un mándala, debemos tener en cuenta su esquema básico, un círculo y cuatro puntos cardinales, aunque no es estrictamente obligatorio. A partir de esto podemos diseñar nuestro mándala, utilizando nuestra creatividad. En esta ocasión el diseño general y los colores serán a tu gusto, lo que debes realizar es la técnica puntillismo en la pintura de tu mándala. Video didáctico con la ejecución paso a paso de un mándala sobre piedra. Ejemplos de diseños Libros recomendados sobre mandalas ES Libros Libros Gracias.